Hoy los servicios tienen este color, a sus espíritus, todos como el rojo, los mimos ahora justo ahí, por detrás de esta pasión, esta no es mi casa, primero es mi cuerpo, nada es mío, quizás es la vida, que siempre es lo que has con herida. Y todos esos discos nuevos, una vida me gustaría tenerlos, en mi abendida casa, sabes del baño y eres otra, y aunque igual estás diferente, más es un tono, ahora eres tu día, ahora eres tu día. Parece que noto, la soga en el cuello, como en aquel cuento, o en aquella feliz, que tanto hemos visto. ¡Gracias!